Vale, ahora mismo deberíamos de estar En las dos plataformas Todo bien, todo correcto Dejarme ver un momentito Es la primera vez que pruebo stream en las dos plataformas De esta manera que lo estoy haciendo ahora Así que Voy a ver Cómo va todo Yo diría que bien A ver Dejarme ver un momentito Vale, sí Vale A ver Switch ¿Qué tal, Azelga? ¿Qué tal? ¿Cómo vas, tío? Después de tanto tiempo Volvemos a que los directitos Bueno, tanto tiempo De una semana, ¿no? Venga Pues ya parece que sale todo bien Correcto Bueno Bueno, vamos a hacer primero Vamos a hacer las diarias Con el de acá Y una vez que hagamos las diarias Nos vamos a ir a la beta de Cataclamps A ver las zonitas nuevas y todo eso Que han habilitado ya Que te puedes copiar el personaje Y los instan 80 y tal Para elevar del 80 al 85 Así que Eso es lo que vamos a hacer Vamos a buscar el grupo A ver Aquí hay algo de musiquita Vale Vale Tengo el 6 de Zulgurú Puede ser que sí Puede ser que no No Vale También podríamos ir A la montora de Zulgurú Entonces Que raro que no salte Falta un healer Ahí está A ver si nos toca una party buena Porque ayer He estado haciendo las diarias Y me tocó una party Con 0 DPS Y encima nos toca Esta mamorrita Perfecto Si También nos toca no salta ¿Puedo ver más No Vamos a ver la beta después Y a ver si nos deja levear un poco Y ver las zonas nuevas, no? Bass Hill y todas esas zonas A ver si no nos encontramos los mismos bugs Que nos encontramos al principio ¿Cuál es el aura que usas para la rotación del DK? Eh, vale Es un Wicauras Es un Wicauras que os lo puedo pasar si queréis Lo puedo pasar in game, yo creo mejor, no? Pero es un Wicauras Yo esto lo usaba para un Holy Y sobre todo cuando jugaba un Holy Y bueno, pues ya me lo dejé para Blue, no? Porque te dice con las runas que tienes ahora mismo En cualquier momento te lo va trackeando en tiempo real Entonces con las runas que vas teniendo Libres Te va diciendo lo más optimizado para que Para que tires Bastante facilito Esto es simplemente por si quieres jugar Rollo Brain Disabled Pues ya está, vas haciendo lo que te dice y ya está Hola, ¿qué tal? ¿Mando que ir es Europa? Sí, es Europa, Lurner ¿Qué tal? Bienvenido ¿Qué tal? Sí, sobre todo te permite jugar sin pensar mucho, ¿no? Aunque yo ya me sé la rotación Pero bueno En un momento dado Hay cosas como lo de los CDs, por ejemplo Y tal, que no te dice Pero hombre, eso obviamente No te lo va a decir Estoy empezando con el de Katanke y me pierdo un poco, la verdad A ver, tú con el de Katanke tienes que pensar Que tu habilidad principal para generar agro Es el Easy Toach En español es El golpe lado, toque lado ¿Vale? El uno que tengo yo aquí El toque lado Esa es tu habilidad principal la que más agro genera Entonces, bueno Pues es simplemente meter estas dos Expandir Pestes Y el golpe del tal para irte curando No tiene tampoco El de Katanke es bastante facilito La rotación Después los CDs Y demás cosas Ya es algo más complejo Saber cuándo tienes que usarlos Y todo eso No, por ejemplo Mira, este está sin agro Le meto un Easy Toach Y ya está, girado Buenas, Tiger Tío, ¿qué tal? Pues aquí va de luxe Vamos a hacer las diarias con el DK Y después vamos a irnos a la beta A probar un poquito el EBO Que ya han habilitado lo de los 80 Y copiarte personajes y todo eso Así que vamos a hacer un poquito eso Buenas tardes, señor ¿Qué tal las vacaciones? Pues bien, bien Hombre, Semana Santa buena, ¿no? Para descansar un poquito Aunque bueno, habéis sido teniendo vídeos Y todo eso por el canal Un poco menos, a menos frecuencia, obviamente Pero manda cojones, ¿eh? Esto es la ley de Murphy Cada vez Pero esto pasa en cualquier lado Estás aquí Perma Y no pasa absolutamente nada Te vas Dices, bueno, voy a tomar unos días de vacaciones Gracias, Lorner Tío, bienvenido Te vas de vacaciones O, bueno, pues deja Yo qué sé Haces algo en lo que no puedas estar, ¿vale? Y de repente salta toda la información, tío Que si la fase 3 de S.O.D. Que si la beta de Kata se actualiza Increíble, tío Parece que Parece que se hace aposta, ¿eh? Estaba tranquilamente Vamos a darle esto al Roger Estaba tranquilamente descansando Y de repente ¡Buenas! ¡Akuma! Ahora es un pumper Pues... pues eso Estaba tranquilamente No me acuerdo qué estaba haciendo Creo que estaba viendo alguna peli Estaba viendo la serie No sé qué estaba haciendo Estaba viendo algo en Netflix Me acuerdo Y de repente Me meto en una ojea Digo, yo qué sé Por... por... Por a ver qué está pasando Y me encuentro ¡Pum! Toda la información Manda... Manda cojones La verdad es que el de Kata Está muy mimado Aunque en área Evidentemente le cuesta Algo más de trabajo Pero en unitaria Es más difícil quitarle el agro Sí En unitaria Te hace un agro bestial En área ya Te lo tienes que montar tú Como veas Hay diferentes build De todas maneras A mí me gusta usar esta Que estoy usando Para mazmorrear Y para hacer a lo mejor Raids y tal Que no sean muy exigentes Por ejemplo Para... Para ICC-25 heroico No podría llevar esta build Que llevo La build que llevo ahora mismo Es esta Esto no se lleva Es la build normal Esto tampoco Los glifos que estoy llevando Es el del suelo El del muerte y descomposición O sea, estoy llevando una build Más orientada a hacer AOE Y hacer mazmorras Pero realmente Vamos a agregar un poquito esto Realmente La que se lleva es esta Esta es la que se lleva Que no lleva ni en el golpe En un azor Ni esto No llevas prácticamente Nada de lo que estoy llevando yo Hola Camilo ¿Qué tal? Bienvenido tío ¿Qué opinas de la raid de 20? En mi opinión Prefiero 10 personas Más íntima por así decirlo Me hablas del sod ¿No? Hombre, a ver La raid de 10 Se montan más rápido Y bueno Pues sí Son más familiares Como tú dices Pero sí que es verdad Que se echaba en falta Un poquito más de número ¿No? De un raid De un poquito más gente Y las de 10 Están bien Porque se montan más rápido Y te permite estar Con más colegas Y como más reducido Todo Pero hombre Yo es que soy partidario De la raid de 20 De 25 Pero bueno Las de 10 Por ejemplo En cata Es que también depende del juego Porque por ejemplo En cata Me encanta La raid de 10 ¿Por qué? Porque son unas raids Bastante difíciles En comparación A lo que estamos acostumbrados Y hacer las de 10 Con el mismo loot Que 25 Te permite estar Un poco más recogido ¿No? Con tu gente Con tus colegas Conocer gente nueva También Pero No estás obligado A hacer 25 Y tal Pero es que en el SOD Al cerrar la raid Tan fácil es Por cierto No he pillado las diarias Soy así Ah vale Si no Si Vale El otro día Te dejé un comentario Sobre el cambio de estadísticas Que los equipos A lo cual Si era demostrable A la gente El gran cambio de equipo En sí Ya sea por poner Un PJ full T10 Versus 1 Que tenga el primer equipo básico De profe Ya que ese mismo equipo Tiene casi estadísticas iguales Ahora vamos a ver En la beta Fijaos Yo no voy ni siquiera De heroico Yo tengo No llega ni a 6000 de GS Es decir Yo voy De 251 264 Más o menos Por ahí Entonces yo no voy Ni siquiera de ICC heroico Vamos a ver Las diarias Y ahora vamos a ver Como Este equipo Escala Y como cambian Ciertas cosas En Cata Entonces Sobre las estadísticas O sobre si es importante Ir equipado a cataclismo Si y no Es importante Ir equipado a cataclismo Pero por ejemplo No se si habéis aprovechado Este fin de pasado Que hubo Este Vale Que estuvo El fin del valle De alterak Vale De honor y experiencia Por 2 Bueno Pues Era clave haber aprovechado Eso porque Con el honor Podéis cogeros Ítens De pvp ¿No? Podéis equiparos Casi 5000 y pico De GS Solamente con ítem de pvp Con ese equipo Que cogéis de pvp Ya vais suficientemente Preparados para cataclismo No hace falta que vayáis ICC heroico Ni nada así ¿Es importante ir equipado? Hombre Pues con 5000 5000 y algo de GS Si Porque te va a facilitar mucho El leveo en cata Sobre todo el primer Segundo nivel Pero nada más que eso En fin No os volváis locos No os intentéis ir Full T10 heroico Ni nada de eso Porque no No merece la pena ¿Por qué esto? Ya que el cambio De un ítem verde De en cata Es casi parecido A un heroico De lecap Más o menos Sí Eso es lo demostrado Con 5k de GS Tienes de sobra Claro Es cierto El cambio de lich a cata Es muy bestia Mucha gente decía Que cualquier verde Nivel 60 de tbc Era mejor que bis Uno de classic Y lo mismo Con ICC Y para nada A ver Con la tbc La gente se fumó Cuatro porros Y es verdad Que dijeron eso ¿Vale? Que no importaba Ir bis de las ramas De en classic Ni de acu Ni nada Porque en tbc Cualquier ítem De la primera De hellfire Por ejemplo Ya era mejor Eso es mentira En lk Dijeron otra vez Lo mismo Que daba igual Ir de sandwell Y de tbc full Porque en lk Te lo vas a cambiar En la primera zona Y también fue mentira De hecho Al primer raid No podías ir Con el equipo de tbc Pero había varios bises Que seguían siendo De sandwell De tbc Con catacly Lo que pasa Es que los items Cambian muchísimo Ahora lo vais a ver Ahora lo vais a ver Ahora lo vais a ver Voy a abrir la beta De cata Ahora vais a ver A lo que me refiero Porque al final Esperar que lo veáis Es mejor Que yo os lo cuente Paso con lk Puse icc Vale Muchas arquiles Andan como locos Pidiendo como locos 6 más de gs Para cata Nah Eso no tiene O sea Ir con 6k de gs Para cata Obviamente está bien Vale No va a estar mal Nunca Pero que no es necesario Yo creo que lo decían Para llevarse piezas De hecho en el caso Fue la última expansión Que pasó eso En cata Ya no sirve para nada Sí En cata Ya no vale para nada Muchas piezas Veis uno de tbc ¿Cuándo crees que comience cata? Pues el preparche va a ser Yo estimo No hay nada oficial De momento Pero yo lo que he mantenido Desde hace ya meses Ya veréis Como se acaba cumpliendo Preparche En mayo Por cierto ¿Por qué no se ve? Tengo que volver a A compartiros aquí El guu Aquí lo tenéis Vale Voy a parar un poco esto Porque si no Estoy escuchando el juego a tope Y esto Vale Bueno Lo que os sigo contando Yo llevo manteniendo Durante meses Que la salida de preparche Va a ser en mayo Y la release De la expansión como tal De cataclismo Va a ser En junio ¿Vale? Puede ser que me baile Pues si es a principios de junio Mitades Más o menos Pero por ahí van a ser las fechas No hay nada oficial Ya os digo No llevéis esto a rajatabla Como que esto es así Pero Pues yo diría Que tiene un 90% de probabilidades De ser así De hoy con catahit en 77 más Que tiene estadísticas Que te expones Cuando le veas en 75 más Quedas como un 25 cada HP What the fuck Vale Buenas nostras ¿Qué tal tío? Yo en mi caso con el main Voy 6 con 3 Y por acá Voy más que sobrado De hecho Por ejemplo En la beta Maté a un par de bichos Y es súper fácil Mamorra no lo probé Porque estaba solo Y no se puede probar A ver Obviamente No os digo que ir con 6k de gs Sea malo Al revés O sea Obviamente Cuanto más gs tengáis Pues mejor Pero que Los que no tenéis ese gs No os volvéis locos Hacer ICC heroico A intentar conseguir Llegar como sea Que no Simplemente con poneros full de pvp Con el equipo que te dan por honor Que me parece que es 2.38 Más o menos Simplemente con ir con ese equipo Que tendréis más o menos Alrededor de 5k de gs Vais sobradísimos Porque con el equipo Que os van a dar en cata Tanto verdes Como azules de dunions Como de misiones y tal Vais a ver Que os lo vais a quitar Muy rápido el gear Bueno Fijaos Lo que os iba a decir Estáis viendo Como por ejemplo Algunos ítems Por ejemplo Este Van cambiando de stats ¿No? Vale Pues ahora vais a ver La comprobación Porque este es mi personaje Que he copiado ¿Vale? Pues ahora veis Vais a ver Vamos a ir a Orgrimmar Primero Ahora vais a ver Que hay Un tío full verdes Los stats que tiene Para que veáis Las piezas de cataclismo Lo que cambian Las piezas de cataclismo Se empiezan a A desmadrar En cuanto a estadísticas Podéis ver Objetos con 500 de estamina Con burradas Con putas burradas Vale Habéis visto Lo Grimmar nuevo Mirad Este es un Este es un mago Que aquí tenéis Una template ¿Vale? Para crearos Y están 80 Vais a ver El equipo de profesiones Que se craftea en gata Un fresh 80 es suficiente Si Al no haber SPAP Y ARP Inflan mucho las stats primarias Claro Es que al final Todas las clases Empiezan a escalar Con las stats primarias Mirad Es un tío en verdes ¿Vale? Son verdes De nivel 80 ¿Vale? Fijaos 136 de Aguante 91 de Intelecto 65 de Maestría Y Celeridad Esto también es importante Añaden la Maestría En Cataclismo ¿Qué quiere decir? Que los ítems antiguos No tienen Maestría Entonces en cuanto Haya ítems nuevos De la primera mazmorra Un verde Que te den leveando Que tenga Maestría Seguramente A no ser que El tuyo sea Muy 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 bueno Por ejemplo Yo que sé Un testa Un santificado Un algo así A lo mejor tarda más Pero no mucho más Entonces en cuanto Os den Maestría Os va a interesar Quitároslo por Maestría 136 de Aguante Lo que tiene Algunas piezas de tanque Dice C Exacto Es que eso es a lo que voy Fijaos 101 de Aguante 67 de Intelecto 34 de Maestría 51 de Haste Es una burrada Incluso los trinkets Estos aunque sean verdes 85 de Maestría ¿Vale? Cuando infliges daño Tienes una probabilidad De obtener 510 puntos de Intelecto Durante 15 segundos ¿Vale? Y diréis Bueno el Intelecto Es una mierda Porque para que Quiere Intelecto Vale Pero es que Todas las clases A partir de ahora Escalan con el Intelecto Por ejemplo el Mago Obtiene Spell Power Del Intelecto Entonces es Fijaos Mira Habéis visto Cuanto Spell Power Tengo 1800 Si os fijáis No va a haber Ninguna pieza Que me dé Spell Power No existe el Spell Power Mirad No hay Spell Power No existe Solamente en armas Existe ¿Vale? Entonces ¿Cómo tengo yo 1800 de Spell Power Si solamente el arma Me da 500 Si no hay nada más De Spell Power? Por el Intelecto Tienen que compensar Al quitar Las stats secundarias En Gata hay muchos Boes azules Sí Bueno aparte Pero como en todas las expansiones Tampoco es que haya muchos más Es pelicrítico Más que nada Esa era la idea En pasar el mensaje Que la gente no se asuste En conseguir gear Mejor que farme las chapas Sí Sí, sí La verdad que sí O sea Si alguien ahora mismo Tiene un fresh Un personaje fresh Que se lo quiere preparar Para cataclismo Que no se raye Con las raids Con ir a ICC Ni nada de eso Equiparos de PvP Y cuando os equipéis De PvP Ya estaréis listos Con 5.000 5.100 de Gs Si queréis hacer raid aparte Para bueno Pues ir equipándose Y hacer cositas Está bien Pero que con equiparos De PvP Y si queréis hacer gamas ¿Vale? Y con las gamas Que ahora mismo hay por dos De chapas En cuanto a las gamas De las de rapiñador Para poder equiparos más rápido Os equipáis con los objetos Que os vende el vendor De las chapas Y ya está No tenéis que rayar Con acero y CC Ni nada de eso El escalado de la Kata No tiene nada que ver Con el de TBC-LK Que podías incluso llegar a Naxx Con algunos prebices de Sandwell Bueno yo es que en TBC Fijaos lo que os digo Yo en TBC era Warrior Tange Bueno pues yo en TBC Con el Warrior Tange Tanqué Karazhan Y no un Sabe Sino varios Con el Tier 3 De Classic El Tier 3 de Classic Era muy bueno también Pero bueno Que para que fijéis Yo con el Tier 3 de Classic O sea de la expansión anterior Ray D Siendo tanque además Karazhan Y lo tiramos entero No hubo ningún problema Pero eso ya no se va a repetir aquí O sea Vuestro equipo de ICC Tanto 25 25 normal 25 heroico Lo que sea No vais a llegar a raíz De Kata Con ese equipo Ni de puta coña Y si llegáis Es porque sois unos slaggers Pero no porque sea lo óptimo Hola Conan Tengo al Pixel 40 Ya me está costando subirlo ¿Sabes cuando sale Kata? Por cierto ¿Vas a jugar la fase 3 del SOT? Bueno Mauro Pues la fase 3 del SOT La verdad No sé Si la voy a jugar O sea O soy completamente sincero No sé si la voy a jugar Porque Cataclismo El Preparche Tiene que estar al caer En mayo ¿Vale? O sea Abril Va a ser un mes tranquilito Entre comillas Porque lo único que vamos a poder tener De novedades Va a ser en la beta En mayo Saldrá Preparche Y en junio Y sobre Los puntos de justicia Los puntos de justicia Serán más tardados Exactamente También lo que podéis hacer Es los que tengáis ya 6K de GS 5 y pico O lo que sea Que ya no tengáis nada más que hacer En LK Por cierto Vamos a ir viendo esto Podéis ir cogiendo reliquias Yo subí La cinemática no la he esquipeado yo Me la han esquipeado Fijaos todos los muertos que hay aquí Y diréis ¿Por qué? Porque está bug No me puedo mover ¿Veis que no veo a nadie? Además Esto es tabú Lo que tienes que hacer Es desconectar Conectar Y ya está Yo subí al mago de la chenda Me estoy equipando full gemas Guardando las chapas Sí Las reliquias Tenéis que pillarlas Porque si no Después con los puntos de justicia Os va a costar mucho más O sea Intentar pillar todas las reliquias Que podáis Porque después Os va a costar mucho más Vale Este tenía Le cogí la montura de vuelo ya Vamos a cogernos una guapeada ¿No? Mira Habéis visto el lobo espectral Está chulo Este lobo mola un huevo también Buah Esta De una Fijaos Qué chetada De montura Como mola Vale Nos tenemos que ir al puertesico Mira Aún está bug Mira Estáis viendo estos Aún la beta Le falta bastante Todos los que están volando Están aquí bugs Full abril de beta Mayo Preparce Junio Expansión Lo veo muy factible Sí Yo eso es lo que llevo Sosteniendo durante Por muchos meses Yo eso es lo que Creo que va a suceder Hay gente que dice Que va a salir el juego en agosto Hay otros que dicen Yo que sé A mí Por las fechas Por el roadmap Que ellos pusieron Y por todo en general Las que más me cuadran Son esas Porque ahora mismo Se está cumpliendo todo Se ha cumplido Que la fase del sod Nueva ha salido Se ha cumplido Todo lo que va diciendo En el roadmap Entonces Lo siguiente que nos tendrían que sacar Aquí tengo que entrar Lo siguiente que tendrían que sacar Sería Preparce En mayo Y después la expansión Al mes siguiente En En junio Vale Mira aquí tenemos el barquito Buenas Lion ¿Qué tal tío? La fase 3 del sod Resultó ser como dijiste Es un gameplay Un evento Lo diferente es que ya no es PvP Sino PvE Ya Porque bueno Han visto que los eventos PvP Al final no tienen mucho Mucho éxito ¿No? La gente sube la repo Que tenga que subir O se saca los objetos Que se tenga que sacar Y ya está Al final Pues bueno Lo han hecho PvE No me parece mal Ni me parece bien O sea sin más Pero que al final Es lo que yo dije Lo que yo me suponía Y lo que también va a ser La última fase No nos No nos mintamos tampoco Cuando salga la fase De nivel 60 Que todo el mundo está como loco De no el sod va a molar Cuando sea nivel 60 Y saca el Montelcore Y tal Va a ser igual Te van a sacar Montelcore Te van a sacar Onixia Te van a sacar alguna repo Por ahí y tal Runas nuevas Y encima van a ser Las últimas que te saquen ya Y chimpun Algún evento a lo mejor Pero yo es que creo Que no va a sacar Ni siquiera evento Porque está el Terak Valley Y ya y todo eso O sea Es hasta Bull Lo dijeron en el post azul Sí También vi que el inicio De las cadenas de misiones De Basir Anda rebug Pues ahí es a donde vamos Ahora mismo Entonces no dejo las chapas Para cambiarlas por oro No sé bien Cómo será esa transición Mira yo tengo un vídeo En el canal John En el que te explico Los emblemas Las chapas de triunfo Y las de escarcha Cuántas tienes que coger Para llegar al cap De puntos de justicia Cuando llegue el cataclismo Si quieres optimizarlo Lo máximo Entonces yo te recomiendo Que te guardes De triunfo y de escarcha 346 Si no me falla la memoria Y a partir de ahí Todas las chapas Que te sobren Que te compres reliquias ¿Vale? Al final Si quieres conseguir oro Hay muchas maneras mejores De conseguir oro Que guardando chapas Las chapas para conseguir oro No va a ser muy rentable A no ser que tengas Muchísimas Porque hayas viciado muchísimo ¿Alguien vio a ese orco volar Estando del pie sin montura? Estaban bastante bug Le queda Le queda currón Ojalá que por el hecho De estar tan centrados en SOT Los dips No saquen cata Full bugs Yo espero que no Yo creo que son equipos separados Los que están en SOT Y los que están en 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 cata Yo creo que los de SOT Es un grupo de Pocas personas Que no tienen nada que ver Con los de cata Creo Yo creo que en la segunda zona Mamorra de cata Ya te cambias el gear entero Casi La escalada de ítem En base a stats Es brutal Si Te vas a quedar pillado Ahorita Te recomiendo bajarte del barco En serio He entendido Que son equipos separados Unos 10 miembros En SOT Claro Es que yo creo que son equipos separados No Son los mismos En un solo team Para Classic Al menos Yo recibí Yo No Yo No 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 No